Como candidato a diputado propietario por el principio de mayoría redactiva en el 13º distrito electoral, levantando su mano por favor. ¡Suscríbete! 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 El cual el ciudadano Elías Salas Tobar, que está también por aquí presente, informa que la planilla de precandidatos a municipios por el municipio de Tijuana, Baja California, que él encabeza por su propio derecho y sin que para ello medie coacción alguna, comparece a efectos de adherirse a partir de la fecha de presentación de su escrito, en apoyo a la planilla encabezada por el ciudadano Jorge Enríquez Casarán Orsí, razón por la cual declinan a la precandidatura...